Bueno, pues este terrario lo hice yo. Tiene un metro y medio, vale, con cristales, aquí tiene un par de ranuras para poder abrir, vale, ahí estaría abierto y aquí tengo yo los ratones, son ratones, se le llaman ratones de laboratorio, vale, aquí tienen como una pequeña escalerita para subir, que suben hasta aquí, luego sus casitas, de comida le tengo pienso, trigo, pienso de perro y pipa, pan, bueno. Y al bebedero le hice esta estructura, la coloca a sus dos bebederos, estando a una cierta altura, y ya ellos pues ahí no, me ven siempre totalmente limpio. Está muy fácil de controlar cuando le falta o no le falta el agua. Bueno, pues aquí vamos a ver una ratona que está preñada, vale, mira, mira la barriga que tiene. A esta ratona le quedan tres o cuatro días para parir. Así que vamos a ver el seguimiento de las crías. Va a parir esta y a la semana van a parir otras dos, le deja tres hembra y un macho. Normalmente los ratones pueden parir en comunidad, los ratones estos domésticos, o de laboratorio que se le llama. Bueno, pues aquí estamos viendo un ratón de campo. Se le puede observar los ojos tan saltones que tiene, unas orejas también muy grandes, y luego una tonalidad marrón, marroncito claro del cuerpo con la barriga blanca. Todo lo que es el vientre es blanco. Una cola bastante larga, este es un individuo joven. Y el hocico también es más puntiagudo o más largo que el común. Bueno, he dicho que es de mayor tamaño que el común. El común es grisáceo por arriba y por abajo. Y luego eso, pues de hábitos totalmente rurales. Bueno, pues vamos a ver los ratoncillos que han nacido. Vale, ya se ven algunos oscuros. Yo tenía aquí un ratón de campo. No sé si habrán cruzado o... Es posible que lo hayan cruzado porque yo aquí solo tengo ratonas caseras blancas. Pero se ve que son de dos edades. Ve, los vemos ya. Este oscurito y ese medio blanco que es más grande. Y luego los hay mucho más desnudos. Por eso digo que los ratones crían en comunidad. No importa que paran con días de distancia. Mira, ve, este es un ratón de campo que tengo salvaje. Ese seguro que es el padre. Qué jodido. Ve, porque yo lo único que tengo son ratonas blancas. Qué jodido. Se ha cruzado. Ve cómo no estaba yo desencaminado. Mira qué barriga tiene. Ese le falta un diodo para parir. ¿Vale? Y lo hará... Lo hará aquí dentro. Parirá junto con todos estos. Y saldrán adelante también. Mientras que no le falte la comida. Bueno, pues quería enseñar cómo hay tres generaciones de ratones. Veo, por ejemplo, este marroncito que ya andotea. Que está bastante grande. Es de una generación y otro que se ve allí. Y otro que se ve marroncito. Esos son cruzados con el de campo. Esos son los más grandes. Luego nacieron los oscuros. Que están intermedios. Y luego hay recién nacidos. De dos o tres días. Y... Tengo tres ratonas. Que amamantan a unos y a otros indistintamente. Mientras que no le falten la comida y el agua. Crían... Estupendamente. Bueno, pues aquí estamos viendo cómo hay... Ahí vemos una ratona de las madres. Tengo tres madres. Y vemos cómo tienen varias camadas de diferentes edades. Y las crían todas juntas. Habrá ahí fácil unos quince ratones. Entre quince y veinte ratones. De tres o cuatro edades diferentes. Y todos van adelante. Todos los sacan hacia adelante. Esos marrones son cruzados de ratones de laboratorio. De estos blancos. Con el ratón de blanco. Con el ratón de campo. Que... Que ya vimos. Vean, han sacado... Hay que ver cómo predomina. El pelaje marrón. Frente al blanco. Siempre los salvajes... Es más fuerte. Bueno, pues estos ya son los hijos de... Los cruzados. De ratón de campo. Con ratón de laboratorio. Estos son cruzados. ¿Vale? Ya están criados. Esos comen ya solos. Y ahora vamos a ver... El resto. El resto. Mirad. Mmm... Ha salido la inmensa mayoría. Oh, la inmensa mayoría, por no decir... Prácticamente todos. Del color... Del del campo. ¿Vale? Las madres son... Estas blancas. Y el padre es el marrón del campo. Menos este. Que ha salido así un poquito pacheado. Y otro... Los demás... Todos... Marrones. Del color de... Del del campo. Hay que ver lo que es la raza. Lo que es la raza. Lo que es la genética. ¿Vale? Y al final pues se han criado todo. Vemos... Esta era la generación más pequeña. Luego estos son más intermedios. Y este... Ya es más grande. Con el manchado. Ahí de tres edades. De tres o cuatro edades. Y se crían... Absolutamente todos. Bueno... Pues ya vemos... Cruzado... De ratón de campo... Con ratón de laboratorio. Chau. Ni... Muchas gracias. Todos ustedes.